Soy Isabel Martínez Sánchez y soy floricultora... ...estoy dedicada al negocio de la floricultura... ...pues desde que tenía 14 años... ...porque cuando tenía esa edad... ...estaba ahí entre estudiar... ...no fue fácil para mí elegir el estudio... ...y decidimos empezar a ganar dinero... ...cuando tiene esa edad... ...pues nosotros nos dedicamos al cultivo de la flor cortada... ...y también tenemos pues lo que es el gladiolo... ...según el S pues vamos sembrando plantaciones... ...también depende de la época del año... ...primero necesita una inversión... ...para hacer lo que es las infraestructuras que tenemos... ...y luego pues claro pues tienes que formarte más o menos... ...en un poco en lo que necesita la planta... ...de producción de plagas que... ...bueno hay... ...pero no es difícil... ...lo que estamos empezando ahora... ...la mujer a ser... ...lo que es meternos en toda esta historia... ...de que no estemos por detrás del hombre... ...para mí lo mejor de emprender en el medio rural... ...ha sido poder conciliar mi vida laboral... ...con una vida familiar... ...eso para mí es más valiosa... ...porque sí que es verdad que... ...cuando somos autónomos... ...pues la verdad no tenemos horario... ...ni sabemos las horas que puede tener el día... ...pero sí que es verdad que me facilita poder... ...llevar a mis niños al cole... ...o si sale cualquier actividad... ...pues poder organizarme... ...para mí eso es muy importante.